Mande ¿Quieres que vayamos a prender la lámpara? Esta lámpara es la que yo siento, miren mis amores Ya viene el frío, me va a arruinar No me cae de cachucha aquí ¿Quieres que la vayamos a prender? La niña pompante, la niña pompante Ahí viene su marinero Con ese bonito traje que parece ¡Armincero! Anoche yo la vi Vestida de tulipán Moviendo la cintura para Pam, 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 pam Los pollos de mis abuelas No sirven para comer No le echan mi hojita Del abuel Esa de extra, el parte extra No me la salió A mi papi le gusta el vino A mi papi le gusta el bon A mi lo que me gusta Es un plato de chicarron Ron, ron No ron ¿Quieres ver? Déjenme probar un cuadro de cintura ¿Ah? Déjenme probar Pues sí, miren amores Miren mis corazones Ahorita mi carnita Ya está así como su asadita Ahorita mis amores Se me había ido la onda Está rico Le voy a echar la cerrolla Mira mi amortito Ajá Miren mis corazones amados Ay se me va el chiflete a este mi amores Pero ustedes me conocen Mi corazones chulos Miren la cosa es que usted disfruta Que la pase bien mi corazón Sonríe a Cristo le ama No necesariamente que usted sea una creación de Dios Y aceptó a Jesucristo como su único salvador personal No quiere decir que va a tener la cara todo el tiempo de amarcado No mi amor Apuñado Ajá De cara de apuñado No Déjenme decirle que usted tiene que ser una mujer o un hombre feliz ¿Por qué? Porque tiene Jesucristo en su corazón Y cuando usted tiene Cristo en su corazón Usted Automáticamente Usted ya tiende a ser a otra persona Más alegre Más feliz Tener más paz en su corazón No quiere decir que porque yo ya soy Yo ya soy Dicen uno Yo ya soy evangélica Soy una hija de Dios Es que ya ni empieza Hasta ahí inflan los cachetes Y quieren que uno no haga cosas así No No mi amor No hay que confundirnos ¿Ok? Abra bien los ojos Usted tiene genes De nuestro Padre Celestial No tiene genes de cuche ¿Ok? El cuche es bueno para comerlo Ajá Ajá Mire mi amor Mire sea feliz Mire corazón No le voy a echar el hongo El honguito Ay se chupen Y después las vinacas también Mira el El como se llama Como le digo yo El El ha hecho todo Ya Tampullo que le llevo Mire mi amor Para que le abunde pues Ajá No nos demos tanta Fajillas Ajá Para que le abunde Y para comer vegetales Ajá No le echamos más sal No le pongo más nada ¿Por qué yo no le pongo más nada? Porque ya lo tiene mi amor Porque la Cuando sazone la carne Que es lo que despide la carne Es ahí se va Aquí hasta allá Ajá Va a juntar la verdura Ajá Mire Pero necesito una Un bolado como con un palo más grande Quizás Yo diciéndole Tenkikas que vi que en El Salvador Hay unas boladas que salen De los palos secos Palo huachipilín parece que se llama Donde sale un rico y delicioso Hongo Y se come Y allá le dicen Este Tenkikas le dicen Ajá Y la come uno deshilachada Con huevo O en pupusa Oh ¿En pupusa? Sí Ajá Ajá Es lo que Ya le dejo la onda aquí Ajá Es lo que le digo a María José Yo aquí tengo espacio Y ya todo amontonada La cenilla ¿Va a caer usted? Ya Ajá Aquí sí la puede desplayar bien Pues sí Vaya y está queriendo más cacerolas Aquí se puede venir Si quiere todo desplayado Yo te voy a ver con el frío Yo aquí Ajá 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 Sí con el vaporón Que esta cosa hecha Mire Tú pas Tú pas Como que ibas a estar vos afuera Vas pas Por eso Sí yo lo voy a acompañar Obvio Obvio Que aquí ni el suéter va Mire usted como son las cosas Como uno va usted Yo una vez Como a mí me gusta andar yardeando A mí me encanta andar yardeando Mire había este Unas cortinas Pero que son así adecuadas Para estas cosas Que se podían bajar Para que el viento no pegue O el sol no des ¿Y qué cree que el Rafael quiso Para él no quiso No quiso Y ahora que a mí me encanta Siempre me ha gustado hacer todo eso Pero uno necesita Como ese apoyo que ellos lleven Las cuerdas Baratísimas Las boladas Usted una yarda nueva Nunca Y ahora aquí está un ojo de la cara En la tienda Y hay que comprarlas a la medida Ajá Uno hay que llevarla La medida de aquí Y ya se las hace Ajá Yo no le dije a Rafael Lo voy a esperar Le dije yo El otro año Para el otro yarda Ajá No el otro día Porque esa yarda ya tiene No fue ni ayer ni ahora Mira mi amor Sóte bello Si a usted le gusta el hongo Bien cocido Enséñale aquí Voy a prenderle al humo Voy a prenderle No pude beber Ajá Está caliente Mira Mira mi amor Si usted quiere que el hongo Le quede bien Como Bien cocido Usted lo deja cocer Si no mire El hongo despide Como una agüita Mire Mire mi amor O si usted la quiere acompañar Con Aquí voy a hacer Una dobladita También yo de queso Oye La trame El queso Monterrey Y el queso Mozarell Ok Ahorita miren Como ya los hongos Ya están Ahorita voy a aventar Otra cosa Que es la Espinaca Espinaca Lo que come La espinaca Miren mis amores Mire estos Me injurge Estos Que sabe bueno Cuando usted lo hace En casita Si usted no tiene De esta planchita Mi amor Sortebello Pues déjeme decirle Que hay cacerolas Hay unos comalitos Hay todos esos boladitos Usted puede hacerlo De poquito en poquito Ajá Yo porque mire Aquí lo voy a guardar En una Una almuercera O una cortavianda En una Como le puedo decir más En cualquier Vamos ahora de esta La voy a guardar La comida Pero ahorita Me voy a echar María José quiere En francés Yo quiero en En una Tortilla María José No sé si no va a querer Con queso O sin queso Mire venimos Y lo apagamos La muñeca Quiere salir No empuja Puedes empujar Aquí ve Mire la muñequita El peinado Que le dice Bien bonito Le quedó Bien Le quedó Vale mire Ahorita Voy a hacer Otro Otro Mimigo Ya está Miren mis amores Y si pueden ver Ajá La espina Que se hace bien chiquita Aquí el huacay Se miraba bastante Pero actualmente Era bien poquito Ajá Ahorita Se miraba Miren mis amores Bien Es super fácil Super rico Aunque se mira El gran montonazo Pero si se queda No mis amores Ahorita Y la tortilla María José Voy a hacer Voy a hacer Una cosita Yo de estas Miren mis amores Esta bolita Bien chiquita Me salieron Usted Bueno Para decir Que le estaban Diciendo No coma Bastante Ajá Será que Solo una Me como Dos Cómo Dos Solo Solo para enseñarles Mis amigos Que con esta misma Carne Puedo hacer Una Esta es Sortilla de harina Mi amor Sortebe Ok Miren Ahí está Lo que voy a hacer Yo miren Voy a usar Queso Monterrey Y queso La cosa Es llenar La tripa Mi amor Tal vez Uno es una Profesional En la cocina Pero tenemos Hambre ¿Me entiendes? Oye ¿Ahorita se apagó Las planchas? Sí pues Ok Miren Miren Mis amores Miren 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 Corazones Bellos Ay Que rico Miren Este un gote Ahora Voy a echar Un poquito De queso Un poquito De queso Monterrey Miren Miren Esto me voy a comer Yo ¿Cómo? Si no quieren Cáncer Mamá Yo no quiero Cáncer Tuéstenme el pan Aquí miren Pónganle un poquito Las Aquí no Las Ahorita 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 Espérase Espérase Ok Ahorita Mira Miren Esta sería Una No sé Que sería Usted Pero la cosa Es que va a saber Rico Miren Ahorita Vamos a poner El El Pan francés De María José Miren ¿Cuánto va a tener De pan María José? Como Una Cora ¿Así? ¿O hasta aquí? No, no, no Cabrita Ahí Aunque es demasiado Pero Está bien Ya ¿Así, verdad? Ya ¿Vas a agregar De leche a guapate? Ya Vamos a quitar Un poquito De esto Mira Para que Mira Ahí dice Los chichos Después De los chichos De pan Ya A la muñete De la banca Miren Mi amor Esto es Súper fácil Súper rico Miren Si quieres Hacer una Miren Mi amor Nos ha derretido Muy bien Pero Echar más queso Ya vas a ver El queso Que me quede Buñula La quiero yo Me quede Buñula 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 Dijo mi papá Mi papi De día Abacate Se hace Aquí ya la tengo Apagada La plancha La plancha Sí Está delícido Miren Miren mi amor Vos me ibas a querer Que esto va No Ah pues no Así Miren mi corazón Esto ya está listo Para María Si ella hubiera querido Que eso Lo hubiera echado Pero Ah pues échale un poquito Ya no se va a derretir María José Ok Con que mira esta Que me está costando Que se me derrita Porque como ya le pagué El fuego Para que no se me Mira Ahí está el rico Y delicioso Pan de María José Uy 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 Miren mi amor ¿Le gustó? Si le gustó Dele like Le manjito Ah Me encantan los hongos Miren Si quieres te le pongo Un queso amarillo No no Pues queso amarillo ¿No quieres que eso amarillo? No Hoy no te la he hecho así Dele Dele Cuando le presiones Se va a Es Monterrey Ya un poquito Bueno miren mi amor Yes Uy Miren Ya está El rico Y deliciosa Torta de Mire usted En cuanto le cambio Los nombres Por un modo La cambio Del otro Francés Mire De francés Con Carne Dele vuelta Dele Y presiona No hija Ya no se va a calentar Ya no Eso que Aquí tiene La demás Y la mía Aquí está Miren mi amor A ver Aquí está Miren Ya María José Ya tiene su rica Y deliciosa Tortitas A ver De qué Como le vamos a poner Si si el queso Es yo Cuando que Era este ¿Cómo se llama? Bye Aquí está La de María José Y aquí está La mía Miren Es que Wow Uy Esta es Una Esta es Será como Baleada No va No sé Pero esta Esta lleva carne Miren 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 que rico Con hongos La rica Quesadilla De Aquí le vamos a poner Quesadilla Y aquí está Un pan francés Pelleno con carne Un pan francés O una torta de res Podría ser Para usted Ya Yo como no sé De nombre Usted se los he Rechocin Nada más Comer Vaya miren Ahorita ya está Esta cosita Miren mis amor Y eso está bueno Para mañana Guardarlo Aquí le voy a traer Una cajerolita Y lo guardo Miren Yo mañana Ya no me preocupo Por ser comida ¿Ves? Miren Mira la carne Es como comerte Un pedazo de De pollo Es bien alto En proteína El hongo A mí me gustan los hongos Miren Voy a hacer una solita Ok Voy a hacer una solita Pállate vos Antes de tener Este montón De queso Yo voy a hacer Nosotros De todas maneras Saca un pucho De fruto Ya Únalos todos juntos Si es un puñito Que tengo Mira vos Ya Únalos todos juntos Ok Si de todas maneras Hay que hay uno Que es Cuatro pesos Cinco pesos O sea Como se llama De cinco No No Ya Tiene un montón Revueltos No Si Este significa Que van a hacer Dos quesos Monterrey Y Mozarena Vaya miren Ya lo voy a guardar Las chupitas Allá Aquí Hola María José Y yo estamos Mi amor Y mi espíritu santo Gracias mi rey Jesús Porque tú eres bueno Porque tú eres poderoso Mire la muñeca Ya la va a comer Por decir eso Ay mi mamachita Mire pobrecita No le Ay María No se ve Ok pues Te miren La plancha Así vos me das El ok Les cuento Que María José Se cortó el cabello Otra vez Todos los rojos Dijo que a ella No le gustaba Se lo cortó El estilo Guacalito No María José Pero no está roja Yo no sé por qué Aquí se te mira roja La cara Pero así Se lo cortó La princesa ¿Cómo está María José? Delicioso Está muy bonito ¿Ah? Esto no se compara En restaurante No Más te valga Ya Porque capaz Que me Ya la han oído Otra vez Mis amigos Miren Miren que rica Está esta Esta carnita Va que se mira buena Mis amigos Es que no es que se mira Está buena Miren Que María José No tiene roja La cara Pero no sé Por qué Aquí le sale roja No dio Cuarde Papi paga Ahora no está Mire Toda champepiada Hasta la animalita No No le des Puro francés Le está dando Y es francés No es malo Ok Mis corazones Hermosos Muchísimas gracias A cada uno De ustedes Mis chulas Y que le diste Puro francés Voy a comer Mis amores Yo voy a traer Una misodita Y María José También Vieron que estas cosas Son sumamente fáciles Si usted no tiene Estas planchas Pues en una cacerola En un sartén O en un comalito Depende de la cantidad Así se la puede hacer Si no puede Si no tiene mucho espacio Puede primero hacer la carne Después los hongos Después todo Y después hace la revolución Y lo revuelve todo Así que Bye Está delicioso Miren 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 Miren